Bueno, se cumple un año de la peor tragedia que ha tenido el mundo desde que surgió de la faz de la Tierra Un año desde lo que quienes vivíamos en 2001 jamás imaginamos que podía ocurrir A pesar de que, como ya voy a decir La realidad era muy distinta a la que nos pintaban el 15 de agosto Yo mismo, para simplificar esto, era 10 minutos Entonces, para simplificar, seguí un poco ese relato de los medios Pero sabía perfectamente que los talibanes siempre dominaron la mitad de Afganistán Lo que faltaba era que tomaran las principales ciudades Eso era lo que estaba protegido por el ejército Pero desde siempre, desde siempre dominaron la mitad del país Por lo menos que son las partes rurales Y Afganistán es completamente rural Y otra cosa que omití durante este año También para simplificar, para encajar en los esquemas malos, buenos Izquierda, derecha Fue el tema del opio Que de ahí sacaron todos los recursos de los talibanes Y de ahí sacaron todos los recursos Los afganos del opio El opio Afganistán tiene el 90% del opio del mundo Es decir, tiene el 90% de la heroína El 90% de la morfina El 90% de Del hachis Si más no me equivoco Ahí puedo estarme equivocando Y el 90% de los opiáceos en general De los medicamentos derivados del opio en el mundo De hecho, la morfina Que es legal Y que se ocupa para calmar el dolor De algunos pacientes No se aplicó mucho Había serias restricciones a la morfina Desde 1992 hasta Hasta 2001 Y eso era porque Entre el gobierno islámico El que asumió Afganistán en el 92 Y el 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 primer gobierno de los talibanes Prohibieron el comercio de opio Ese gobierno de los talibanes Fue fundamentalista Islámico Total Y el opio no entraba Por eso Hubo serias restricciones A ti te decían No, es que la morfina Causa adicción Por eso no podemos ponerle Morfina Había casos de Perros Que No sé Gente loca Les sacaba la piel Cosas brutales Y se negaban a ponerle morfinas Porque era Adictiva A un perro No era porque fuera adictiva Era que Era que los talibanes Habían cortado el 90% De la morfina Del mundo Lo mismo El gobierno anterior De los talibanes Cortó la heroína Los suicidios En esa época De artistas Fueron Fueron masivos Fueron la época De En que se puso Muy de moda La melancolía El granch Nirvana Perriyam Todos adictos A la heroína Y todos Con suministro O cortado Gentileza De los talibanes Y del gobierno anterior Bueno Tres minutos Porque este va a ser Un video distinto Este es un video Especial De un año De la toma De los talibanes Y Lo voy a improvisar Y Va a durar Como duraban Los primeros videos Que yo hacía Que hacía en 2018 En el canal Que ya mi nombre Maximiliano Andrade Que es algo experimental Que tengo Están borrados Había hecho un video De Afganistán En 2018 Que cuando no estaba de moda Que era la revolución Sabor La revolución que no fue La revolución comunista Que dio pie Al estado comunista afgano Que acabaron Los muy deidines Que a su vez Los muy deidines Fueron desplazados Por los talibanes Y esos videos Duraban No tenían Ningún tipo De edición Era una foto Y yo hablando Una hora Igual tenían 300 400 vistas Pero justo A ese video Justo a ese video No tengo la copia Lo iba a subir Lo iba a subir Pero no tengo La copia Así que Eso Voy a contar Cosas que Omití Porque Para hablar De un país Necesitas una hora Por lo menos Sobre un país Tan complejo Como Afganistán Porque en un año La resistencia Ha conseguido Tan poco Siendo que Los talibanes Se supone Que son Lo más tiránico Que hay en el planeta De hecho Sacan a las mujeres De las escuelas Etcétera ¿Cómo puede ser Que no No se alinean No se unan Para combatirlos? Bueno un poco De historia Antes de entrar A todo esto Cuando hice El primer video De Afganistán Del 1 de agosto Del año pasado Me centré Más en Cómo Afganistán Se vino O lo que era Afganistán En ese momento Se vino al suelo Que era Antes de la invasión De los mongoles Un centro De cultura Brillante De ahí fue Donde No era islámico De hecho No era musulmán De ahí De ahí Se había traspasado El El Zoroastrismo A Irán A Persia De ahí Se había traspasado Al budismo De la India Donde había muerto Prácticamente Fue Afganistán El puente Que lo traspasó A A A A A China A Al lejano oriente Y Era un país Muy rico Culturalmente Era un país De una Etnia Indo-Aria De la cual Descienden Ahora los Pachetunes Y en menor medida Los Tayicos Y esa etnia Fue Destrozada Prácticamente Por el paso De los mongoles Por el paso De Gengis Khan Una de las tantas Culturas Que destrozaron Los mongoles Los mongoles Destrozaron 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 A los musulmanes Completamente Los musulmanes Se vinieron abajo Después de las invasiones Mongolas Y Destrozaron A los ortodoxos Rusia La Rus de Kiev Que era el estado El segundo estado Más importante De la ortodoxia Después del El bicentino Se vinieron abajo También Completamente Y nació Lo que ahí conocemos Como Rusia Que es una mezcla De ese estado Tan europeo Que era la Rus de Kiev Con La cultura mongola ¿Qué más Destruyeron? Destruyeron Mucho No sé Si a Polonia La afectó Tanto Llegaron hasta Polonia Más o menos Y los tipos Hubieran seguido Hubieran seguido Avanzando Para pelear Eran increíbles El imperio Bizantino Se salvó No No me pregunten Por qué Pero se salvó Persia Fue destruida Por los Por los mongoles La cultura persa Persia No volvió a ser La misma Después de la invasión Mongola Tampoco Y Lo raro Fue que No No atacaron Al igual Que los musulmanes Al igual Que los turcos No alcanzaron A atacar a Occidente A Europa Occidental Que era Europa Occidental En ese momento Cuando llegaron Porque llegaron Los mongoles Están muy pocas Gente lo sabe Llegaron a Francia Ya eran Jengis Khan La verdad duró muy poco Duró 3-4 años Vivo Jengis Khan muere Y ya los sucesores Comienzan a suavizarse Un poco Y cuando llegan Y cuando llegan Cuando llegan A Occidente Ya casi son Casi son Estados de Derecho Internacional Los que llegan Y negocian Con los francos Una alianza Finalmente no resulta Pero los mongoles No intervienen En Europa Occidental Eso tuvo Occidente Que no tuvo Ni No tuvieron Ni los musulmanes Ni los ortodoxos Ni los afganos Todos los invasores Que arruinaron Esas culturas No Musulmanes Árabes Mongoles Turcos Todo eso No llegó a Occidente No llegó a Occidente Bueno Este video de Afganistán No es del Imperio Mongol Pero para Un poco resumir Porque es una historia Increíble Los mongoles Se Conquistan Desde La frontera este De China Hasta Toda Rusia Toda Todo Afganistán El norte de India Todo Pakistán Todo lo que hoy es Irán Va a ser Que le suman Toda Rusia Toda Polonia Toda Ucrania Que era la Rusia Que Y hubieran seguido Hubieran seguido Conquistando Hasta llegar A toda Horacia Lo que pasaba Era que Ellos Estaban No eran un imperio Probablemente tal Estaban peleados Entre ellos Gengis Khan Salía persiguiendo A alguien Que no A un mongol Que no le decía Ese mongol Se refugiaba En una En una ciudad cualquiera Supongamos Arianna La ciudad más importante De lo que era Afganistán Que se llamaba Corazán Antes De la invasión mongola Y las tropas De Gengis Khan Iban Y destruían Arianna Y así hicieron Con Bagdad Así hicieron Con Kiev Así hicieron Con un montón De ciudades Y se detuvieron Más o menos Por Polonia Porque ya no Quedó nadie Por perseguir Entonces ya ¿Para qué llegan a seguir Invadiendo y destrozando? O sea No No tenían Gengis Khan Se quedó conforme No había Nada más Que perseguir Eso fue La imperia mongolia No fue nada más Que eso Paradojas de la vida Todas esas culturas Destrosadas Y hoy día Mongolia Es uno de los países Más civilizados De Asia Escribiendo en cirílico De hecho Paradojas De la historia Como cambia Pero bueno Yo había Enfatizado eso Porque ese es el punto En el que se arruina Afganistán Y en el que Comienzan Esta cultura Brillante Que se desarrolló Hasta el siglo XIII Se Transforma En los Pachetunes Que son Son iraníes Pero ¿Cómo decirlo? Iraníes Rústicos Por así decirlo Campesinos Que tienen Un componente De cohesión Interna De Ellos tienen Incluso Reglamentos Internos Que no están Escritos No es una ley Escrita Sino que son Códigos De honor Que los respetan A rajatabla Son Una etnia Sumamente Cohesionada Eso es lo que Lo diferencia Del resto De las etnias Que Que componen Afganistán Que Son Etnias Que descienden O de los mongoles O turquicos Como se le llamó Después O son Una mezcla Como vendría Haciendo Los tallicos Por ejemplo Que son rivales De los patstunes Y son algo más Occidentalizados Por así decirlo No No occidentalizados Pero un poco menos Rústicos Es la palabra Políticamente correcto Pero es así Estas etnias Estaban separadas Entre sí No peleaban Entre sí Lo que pasó Fue que en el siglo XVIII Los europeos Los russos Y los ingleses Tenían intereses En la zona Los russos Se habían expandido Hasta Asia Central Habían conquistado Los estados Que antes eran Mongoles Todos los términos Entran Turkmenistán Metadistán Uzbekistán Kazajistán Todo eso Era mongol antes Y lo conquistó El imperio ruso De vuelta Todas esas Etnias Eran parte Del imperio ruso Que tenían Visiones De seguir Conquistando Hacia el sur Y eso Ponía en peligro Al British Raj Al Raj británico Que era India India Lo que es India Pakistán Todo el subcontinimiento Entendido Entonces Para que ni uno Ni otro Se toparan Se creó Afganistán Un estado tapón En el fondo Entre Rusia E Inglaterra E Inglaterra Y si peleaban Y desataban Eran los dos ejércitos En el fondo Más fuertes Del mundo Si se ponían A pelear Entre ellos Esto en el siglo XVIII 1720 Por ahí Ahí se desataba La primera guerra mundial Derechamente Entonces crearon Este estado Y en este estado Estaban juntos Quedaron juntos Pachetunes Tayicos Pocmenos Ufecos Etcétera Pero la verdad Es que No No se metían Muchos entre ellos Solo los pachetunes Estaban cohesionados Pero los pachetunes Quedaron divididos Entre el estado De Afganistán Y El Y El Raj británico La mitad De los pachetunes Hoy día Están En Pakistán A sobre Los afganos Igual Tienden A dividirse Como sea Este reino De Afganistán Tuvo peleas Porque En primera instancia En el siglo XVIII Estoy diciendo Se dividió En las Tres principales ciudades De Afganistán El reino De Gerard Reino De Kandahar Reino De Kabul Finalmente La dinastía Durrani Que gobernó Hasta el siglo XX La une Y Y el país Que está en relativa Paz Eso Hasta Finales De la década De los 60 Afganistán Era un país Relativamente normal Y Sucede que Hay un movimiento Nacionalista Pachstún Que Dentro de todo Es El Movimiento Que Marca Todo lo que va a ser Afganistán Después Este movimiento Quiere unificar Es Completamente Racista Se da cuenta Se da cuenta Del carácter Indovario De los De 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 su etnia En Los sectores De Kabul Van a adquirir Mayor educación Que los del campo Se van a occidentalizar Y van a querer Formar un Pachstún Están Algo así Y Y para eso Ellos querían Deshacerse De lo que Consideraban Etnias Inferiores El racismo Está muy Consolidado En Toda esa zona Que eran Justamente Las otras etnias Partiendo por los Tayikos Que eran Es un poco Afganistán Un poco 40% Pachstún 20% Tayikos 9% Uvecos 9% Turcomanos Etcé 9% Hazara Etcé Y van a intentar Unificar Afganistán Este Pachstún Istán Y eso ponía En peligro A Pakistán Que se había Inapendizado En 1949 Del Raj Británico Y Pakistán Creó Un servicio De inteligencia Muy poderoso Después de una derrota Contra India Por Cachemira Comenzó E intervenir Mucho antes Que la Unión Soviética Fue el gobierno Socialista Afganistán El que intervino Primero Antes de Los guilemistas Intervino Sacando La monarquía Y de parte De ahí El país No tuvo Paz Esto fue En 1963 Sacaron Al último Rey De Afganistán Y pusieron A Pusieron Una dictadura Civil Militar De un pariente Del rey También Pachstún Rezacán No, perdón Mohamed Daud Khan Daud Khan Sí No me podía acordar El nombre Mohamed Daud Khan Ahí Con ayuda De Pakistán Porque Los pakistaníes Alegaban Que la monarquía No estaba haciendo Lo suficiente Para aplacar Este movimiento Nacionalista Hoy ya Olvidado Prácticamente O mejor Visto Canalizado En los talibanes Daud Khan Daud Khan Tampoco va a poder Llegaron De Los pakistaníes Y todo el mundo Se dio cuenta Del horror Del golpe de estado De 1973 Porque Sabía algo Que tenía la monarquía En Afganistán Sabía algo Que tienen Algunas monarquías Es que Son las únicas Que pueden gobernar Ciertos países Nosotros Los que nacimos En república No entendemos El concepto de reino No entendemos A los monárquicos Pero En muchos países Efectivamente Esa figura De jefe de estado Que está más allá De Las rencillas políticas Del momento Que nosotros Acostumbramos A sistemas A sistemas Presidencialistas A repúblicas Presidencialistas Lo consideramos Un gasto de dinero Una figura Cosmética O sea Para qué Gastar dinero En una autoridad Que tiene Un rol ceremonial Lo consideramos Un sinsentido Hoy en día En Europa Está o en los reyes O en los presidentes Excepto en Francia Los presidentes En Europa Tienen un rol ceremonial Prácticamente Son los jefes de estado El jefe de gobierno Es el primer ministro En las repúblicas En las repúblicas Semipresidencialistas O parlamentarias En Europa Pero hay países Que necesitan Esa figura Del jefe de estado Que está más allá De la izquierda De la derecha Que está más allá De las etnias Esa figura Afganistán La pierde En 1973 Cuando se derroca La monarquía Y a partir de ahí Comienzan a pelear Las etnias Entre sí Porque se ve Como Se ve claramente De los tallicos Para abajo No son tontos Se dan cuenta Que este golpe de estado Fue proquiciado Por los pachitunes Y para los pachitunes Dautkan No va a poder gobernar El país Las revueltas Van a ser étnicas Hasta ese minuto Afganistán Era un país Absolutamente secular Tenía una gran diferencia Entre la ciudad O entre las ciudades Kandahar Herat Kabul Que eran muy occidentalizadas Muy occidentalizadas Y el campo El campo siempre fue conservador Pero era un país pacífico Estable Con el golpe de estado Eso cambia Las etnias se dan cuenta De que Comienzan a instaurarse Con una dictadura Pachitún Supremacista Por así decirlo Secular Porque la dictadura De Dautkan Fue secular Y cuando no resulta Dautkan Los paquistaníes Ven Que Hay dos fuerzas Que pueden reemplazar A ese jefe de estado A ese que está por sobre Las rencillas étnicas En el caso de Afganistán El comunismo El comunismo El comunismo Que unifica a todos En torno a No hay pachitún No hay griego No hay judío Son todos proletarios Y el islam Entonces van a promover Entonces la unión soviética Se va a dar cuenta De eso Y va a promover El comunismo Y en 1968 Dautkan Es derrocado Por Una Rebelión Del partido Comunista Un golpe de estado Del partido Comunista Afgano Que se llama Partido Demócrata Afgano Que nunca pudo Gobernar Porque para variar Estaba dividido En dos facciones Los pachitunes Y los no pachitunes También las otras etnias Lo combaten Porque se percatan De que es Va a tener dos facciones En el gobierno comunista De Afganistán Una para controlar Los pachitunes Y la otra que viene De Ofeco Tayeco Kirguisis 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 Perdón Y turcomanos Que tienen en común Estos cuatro pueblos Que están en Afganistán Y están presentes En Kirguisistán En Tayyistán En Turkmenistán Y en Ufequistán Y que tienen en común Estos cuatro países Que eran miembros De la Unión Soviética Es decir Al gobierno ¿No? Comunista Los Tayyikos Los Ufeco Es decir Las minorías De Afganistán Los no pachitunes Lo van a ver Lo van a ver De manera ambivalente Tal como Ahmad Chamasud Que aparece justamente En esta época Que es Tayyiko A los soviéticos En realidad Y a los comunistas En realidad Un tipo como Ahmad Chamasud Y como Dostum Dostum De la lucha Contra los soviéticos En realidad Tuvo una relación De amor Obvio Con Los dos Porque por un lado Se les veía Como represores De los hermanos Tayyikos De Tayyistán Que eran parte De la Unión Soviética Pero por otra parte Había Tayyikos En la Unión Soviética La Unión Soviética Toleraba A los Tayyikos Entonces También Veían A la Unión Soviética Como protectora Frente A los pachitunes Que habían tomado El poder En 1963 Entonces De alguna forma Había una ambivalencia Los que combatieron Completamente A la Unión Soviética Porque vieron A los Tayyikos Y a los Ufdecos Y a todo el resto Como agentes De la Unión Soviética Fueron los pachitunes Los pachitunes Del campo Ahí estuvo El centro total De la resistencia Y ahí estuvo El eje De la Resistencia islámica Fundamentalista Contra Los Los soviéticos Que se transformó La nacionalista Pachitún A islamista Pachitún La línea más brutal Fue Hezbullah El islam De Jedmudin Jedmayar Que era El talibán De la época Paradojas De la vida Una vez Que sacan Cuando cae La Unión Soviética No pueden sacar Al gobierno Comunista En primera instancia Porque estaba En fondo La delegada De Afganistán Es étnica No es No era Contra el comunismo Probablemente tal Hasta el partido Comunista mismo Estaba dividido Estaban perdidos Los tallicos Con los Los tallicos Comunistas Con los pachitunes Comunistas Crean dos facciones Distintas Estaban peleas Entre sí Los comunistas Estaban peleando Entre sí Y los muñahidines Estaban peleando Entre sí Entonces Cuando la Unión Soviética Se retira A diferencia De lo que pasó Con el retiro De Estados Unidos No pudieron Los muñahidines Conquistar Afganistán El gobierno Comunista Sigo hasta 1992 Cuando ya estaba Tan debilitado Que Finalmente Entraron Pero no tardaron En pelea Entre sí Se formó El Estado Islámico De Afganistán Que tuvo Seis gobiernos A la vez Seis gobiernos A la vez Que representaban A las seis Genia Del país De esos seis gobiernos Que gobernaban A la vez El Estado Islámico De Afganistán Que era un caos Imaginen un país Que tiene seis gobiernos En paralelo Y que Tú eres ciudadano De un país Y tienes que responder A seis gobiernos A la vez A seis milicias Le tienes que pagar impuestos A seis milicias A seis gobiernos distintos No a uno Las seis milicias Se disputaban Obviamente El opio Principalmente Y derivaron De una guerra civil El Héroe El comodín De los Paquistaníes Era Ged Mayar Ged Mayar Era un nacionalista Patitum Que Provoca divisiones En Afganistán Y Los paquistaníes Perdieron confianza En él Y se les ocurrió En 1994 Crear A los talibanes Y se Crearon Agarraron a Pachstunes De Kandahar Los llevaron A las madrasas Que son las escuelas Que les daba Ser un movimiento Ultra fundamentalista Islámico Las otras Milicias Los otros gobiernos Del país También eran musulmanes También eran musulmanes El carácter distintivo De los talibanes Fue Que eran Ultra fundamentalista Fue Que eran Y Los Paquistán los hizo Ultra fundamentalista Para que se distinguieran De las otras Guerrillas Que estaban peleando En el país Que eran musulmanes Pero no eran Fundamentalista Finalmente No les costó mucho En un país Dividido Dividido En ser No les costó mucho Tomar el poder En 1996 Y de ahí Recibieron una ayuda Fundamental En dinero Tanto de Paquistán Como de Al Qaeda De Osama Bin Laden Que si algo Tenía Era dinero Él financió El gobierno Talibán Junto con Arabia Saudita En ese tiempo Que promovía Estos movimientos Zarafistas Oaxaritas Etcétera Tenía financiamiento Y de alguna manera Estados Unidos Vio con simpatía En su guerra Con las drogas Que los tipos Controlaran el opio Fue cuando Se quedaron Se dieron cuenta Que era Demasiado peligroso Que el asesino Opio Una disminución Trástica De opio De heroína De morfina De hatches Anécdota La palabra Hatch Asesino En español Viene de Afganistán Cuando Afganistán Se convierte Al islam Se convierte Por unos Guerrilleros Por unos Unos arabes Que van Comienzan a cultivar Opio Comienzan a sacar Esta es el hatches Y agarran Un escueno Pobre Le dan Hatches Y le dicen Mira Este es Lo que está sintiendo En estos momentos Lo máximo O sea Ejemplo No se va Multiplicado Por 1500 Es Lo que vas a sentir Cuando estés En el cielo O por Alá Entonces los tipos Se transformaron En hatches Sin Guerreros Del hatches Mercenarios Que mataban A los no musulmanes Afganistán Era un país De mayoría Estamos hablando Del siglo XVI Era un país De mayoría Hindu y budista Eso lo destruyeron Los Los hatches Sin Que eran tipos Mercenarios Que Les daban hatches Ellos tenían Alucinaciones Con el paraíso Con eso Y a cambio De que les volvieran De que el árabe Musulmán Les volviera A dar Hatches Ellos iban Y mataban A los musulmanes Así se convirtió Afganistán Al Islam Y así Nació la palabra Asesino En En español De hatches Sin Asesino Pero volviendo Los talibanes Van a gobernar Bien financiados Hasta El Con mano De hierro Excepto Porque Conquista Los territorios De cuatro De los seis Gobiernos Que gobernan Afganistán Los dos Que no conquistaron Que fueran El territorio De Tayyiko Y El territorio Ufreko De Abdul Rostum Formaron La alianza Al norte Por eso Se llamó La alianza Al norte Pero bueno En 1998 Conquistaron El territorio Ufreko Y les quedó Solamente Una resistencia Hazara En el centro Estaba a punto De ser exterminada Y El territorio De Tayyiko Estaba a punto De caer Dos días Antes Habían matado Ahmad Chamazú Del 9 de septiembre De 2001 Y El 11 de septiembre Ocurren los atentados A las Torres Jimelas Para esa fecha Para ese día Afganistán Estaba a punto De ser conquistado Completamente Por Los Talibanes El territorio Que le quedaba A la alianza Al norte Era ya Casi Mínimo Mínimo Hasta que vino El atentado A las Torres Jimelas Pésimo timing No sé Qué Querían Hacer Los Talibanes Definitivamente Los Ahí Los Pakistaníes Se acusieron Histérico Porque El timing Ahí se notó Que Al Qaeda Y los Talibanes Tenían Un timing Completamente Distinto Los Talibanes Estaban a punto De conquistar Todo el país Y Al Qaeda Les sale con esto Les sale con el ataque A las Torres Jimelas Y les Les arruina El plan En el fondo Los africanos Iban O sea Perdón Los talibanes Iban bárbaros Iban a conquistar Todo el país Por primera vez Desde el 73 Iba a haber Una fuente Unión Que fuera Con los talibanes Que eran brutales En el 2001 Y justo Al Qaeda Dos días Después de que Conseguían matar A Hamacham Que era el último Obstáculo Obstáculo Les sale con El atentado A las Torres Jimelas Que fue Paralelo Hay mucha presión Al respecto Lo que yo tengo Es que eso Fue paralelo Pero Los talibanes Dependían de Osama Bin Laden Porque tenían la plata El dinero En el fondo Al igual Tuvieron que decidirse Entre sus dos Financistas Al Qaeda Por un lado Y Arabia Saudita Y Pakistán Por el otro Se decidieron Por Osama Bin Laden Porque además Más cercano a ellos Los conocían mejor Los afganos Siempre han desconfiado De los Osama Bin Laden No era africano Pero Siempre han desconfiado De 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 los estados Extranjeros De Arabia Saudita De Pakistán De Emiratos Árabes Que eran los países Que lo reconocían Entonces Osama Bin Laden Por lo menos Lo conocían Así que Continuaron Su alianza Y eso les costó Al gobierno Se retiraron A las cuevas A las montañas Del campo Pero siguieron Dominando La mitad Del país Y ese es un dato Que no hay que olvidar Siguieron dominando La mitad Del país Estados Unidos Jamás Los pudo sacar De De las zonas rurales Nunca Los pudo sacar Siempre Dominaron La mitad Del país Siempre Lo dominaron Lo que no dominaban Era las ciudades Era los territorios Tayikos Era el norte Pero el sur El sur El pachstum Campesino Estaba completamente Dominado Por los talibanes Terminamos con esta Primera parte acá Y la segunda parte Mañana Con los detalles De cómo cayó La república Que se Comenzó a instaurar Desde el 2001 Qué errores Se cometieron Qué errores Cometió Estados Unidos Que no se fijó En las características Étnicas De Afganistán Dijo Son todos afganos Todos quieren libertad Todos quieren Coca-Cola Así de simple Era todo Para Todos Todo siempre simple Y reduccionista Para Estados Unidos Y bueno ¿Qué salió mal? ¿Qué salió mal Con esta república Islámica De Afganistán Que se formó En 2004 Y cayó Hace un año atrás Y por qué La resistencia Ahora Tiene tan pocos Territorios Y por qué ¿Cuáles son las Perspectivas Que tiene La resistencia En Afganistán? Todo eso En el próximo video Que también va a durar Media hora Nos vemos